Los deportes en la Super 7 Este país está lleno de talento Lo demostramos en los deportes y también en la música Pero así como en el deporte, los nuevos talentos de la música Necesitan que le den una oportunidad para ser descubiertos Por esto, invitamos a que sintonices Presidente Estudios El Reality La plataforma de cerveza presidente que está desarrollando Las futuras estrellas de nuestra música No te lo pierdas Cada sábado a las 8 de la noche por Color Visión y YouTube Presidente Estudios El Reality El futuro de nuestra música está aquí Bueno, ahí está, ahí está Tenemos que seguir avanzando Fecha límite de cambios Grandes ligas Una conmoción extraordinaria Muchos movimientos importantes Equipos que estaban bien y mejoraron otros Que no estaban tan bien Necesitaban hacer algunos movimientos Y se quedaron rezagados En el caso de los Yankees Fue uno de los equipos que más se movió Consiguieron dos relevistas Sin ningún tipo de relevancia Ahora, nadie sabe si esos relevistas dan 20 o un ron El equipo de Houston, señores Texas Lo ha acontecido con los Marlins de Miami Otro conjunto que está pasando por debajo de la mesa No sé por qué razón Los Doyers hicieron ahí algunos movimientos Lance Lynn debutó ayer Lo hizo bien Pero emitió unos palos ahí al final Tres honrones le dieron Entiendo que le dieron esas entradas Pero lanzó cinco entradas en blanco San Diego también hizo algunos movimientos interesantes Tomás Cabrera De su óptica Primero El equipo Que hizo el movimiento Más Interesante No mejor Más interesante En esta fecha límite de cambios Yo voy a declarar un empate Con dos equipos que están bien Que su picheo está bien Pero hicieron movimientos Que pueden ser trascendentales El caso de los Astros Con Berlander Sí Tener a Berlander En los dos últimos meses de temporada Y tenerlo para el año que viene Y hay otra opción Y en el playoff Y en el playoff Ya él se sacudió De ese mono que tenía Que no ganaba en Serie Mundial Y el caso de los Reyes de Tampa Con adquirir a Aaron Sibal Que está compitiendo Para ser el pitcher del mes de julio Sí Una efectividad de 1'43 En su mejor momento Hay que también Darle un crédito A los vigilantes de Texas Se fueron con Cherser Que se fueron con Cherser Trajeron a Jordan Montgomery Y ahí Fortalecieron una Rotación que no era tan confiable Para tratar de echar el pleito Y hasta los propios Angels Hicieron movimientos De acuerdo a sus posibilidades Trajeron a Randall Grishuk A CJ Krum Y no vendieron A su superestrella Shohei Yotani En el entendido De que ellos Que se yo En 15 o 20 días Pudieran recuperar A Mike Trout Y con eso Y con lo que tienen ahora Tratar de echar el pleito Están a 3 juegos De la constitución Sí, sí, sí No están a Están a una apuesta Ellos no se equivocaron Misma pregunta para usted Mira, yo entiendo Yo me voy a ir por el punto de vista del negocio Yo entiendo que cuando tú Como organización Inicias una temporada La temporada no inicia bien para ti Por H o por R Aún tú teniendo el personal humano Teniendo los peloteros Y la temporada no te va bien Y tú logras Desahogar una nómina Con Scherzer Y con Berlander Y encima de eso Traer jugadores jóvenes Como son Como fueron los metros Luis Ángel Yo creo que los metros fueron El que se salió con la suya En esta fecha Mira, mira Me gusta ese enfoque Limpiaron la nómina Me gusta ese enfoque Pero un desahogo mi hermano Porque Con jugadores viejos Yo leí al gerente de los Mets Billy Eppler Diciendo que El 24 va a ser una transición Ya le está diciendo Los fanáticos No piensen en eso No vamos a ganar El año que viene No Si no el siguiente O tal vez el de arriba ¿Qué les va a quedar a los Mets Para su rotación del 24? Bueno, Senga José Quintana Ahí está también Este señor ¿Qué más? Se fueron los caballos Pero habrá dinero ya Se fueron los caballos También está Taylor México Y entonces En términos ofensivos Lindor Alonso Ahí también Luis Ángel Acuña Para el año que viene Hay que inyectar Hay que inyectar Martellano Humano Ronnie Mauricio Ya debe estar jugando Los jardines El año que viene Pero Ronnie Mauricio Deberán subirlo hoy Y ya ellos cambiaron A Tommy Fan Ellos cambiaron A Tommy Fan Y a Marc Canja Hoy debería estar Ronnie Mauricio Debutando En el jardín izquierdo De los Mets Que por cierto Ayer perdieron Con un bug Con las bases llenas Así ha sido La temporada de los Mets Eso resume la temporada Eso así Me gusta el enfoque De Montilla Con relación a los Mets Porque siempre que hablamos De que un equipo ganó En la fecha límite de cambio Nos enfocamos En lo que puede hacer En el momento En lo que adquirió Pero Montilla está viendo Más allá En esta temporada O sea Y proyectando el equipo Para el futuro Inmediato Los Mets Ciertamente Yo coincido con Montilla En esa parte Enfocaron bien Y no se fueron Con el apasionamiento Ah que tengo dos caballos Y tengo la obligación De ganar Porque yo estoy en Nueva York Es por eso que yo pienso Que los Yankees Hicieron una fecha límite De cambio Brillante No horrorosa No no Una burla Yo voy a explicar Mi posición primero Y usted va a dar la suya Porque yo entiendo Que los Yankees Se manejaron bien En la fecha límite de cambio Simple Contrario a los Mets Los Yankees No tienen O no tenían Esas grandes figuras Apetecibles para todos Que serían Agentes libres Luego de esta temporada No es el caso De Gary Cole No es el caso De que otro pelotero Importante Que tengan los Yankees Rodón No es un pelotero atractivo Por el contrato que tiene Luis Severino No está en medio De una gran temporada Efectividad 7.49 O sea Los Yankees No tenían Nada Que vender O sea Que les suponía Un pelotero como Luis Ángel Acuña Jackson Holiday Ellos no tenían Esa característica En sus peloteros A vender Entonces El futuro que ellos tienen O el momento Que están viviendo Actualmente Es el siguiente Son un equipo Diezmado por las lesiones Pero que está Solo a tres juegos De un puesto clasificatorio Entonces El análisis Que tú tienes que hacer Como gerente general Es el siguiente Yo soy mejor Que los equipos Que me adelantan Es decir Que Toronto Tampa Baltimore Houston O Texas ¿Soy mejor Que esos equipos? Yo creo que no Entonces ¿Por qué yo voy a vender Mis prospectos Para conseguir peloteros Que una vez Yo lo tenga En mi roster No me van a cambiar No va a cambiar No va a cambiar tu realidad Entonces Entonces por eso Yo entiendo Que los Yankees El approach De ellos En esta fecha Límite de cambio Fue el adecuado Yo estoy Convencido De hecho Yo en la posición De Cashman Hubiese hecho Exactamente Lo mismo Tomás Cabrera Los últimos 5 años De Cashman Al frente de los Yankees Han sido desastrosos Los resultados Lo que pasa Es que él está calculando El béisbol Como se calculaba Trajo a Jacoby Elsbury ¿Y en qué resultó? Una mala firma ¿Cuántas temporadas De 40 honrones Tienes tanto Con los Yankees? Ninguna Aunque tiene 2 de más de 30 Ninguna 38 de hecho ¿Cuántos sayones Tiene Gary Cole Con el informe De los Yankees? No Tomás Ninguno Usted tiene que rectificar Que Gary Cole Leen la garantía 160 millones A Carlos Rodón 1 y 4 En la temporada Sí pero Retiro de Gary Cole Cambia Cambia Gary Cole Tira bien siempre Cambia a Yurshela Y a Gary Sanchez Se equivocó Yo no sé Por qué Él cambió Yurshela Trae a Donaldson Y a un cachercito Que usted le preste Esta mesa Y no le topa La pelota Vino con el escogido Y no bateaba Vamos a seguir Analizando Los movimientos De los Yankees Desastre Yo estoy hablando De la fecha límite Otra cosa Y algo Algo que a mí Me ha llamado La atención Es que antes Todo gran jugador Agente libre Soñaba Con ponerse Su uniforme A rayas Y le decía Si es mi primera opción Si te llaman De los Yankees Vamos a entrar A hablar con ellos Ahora nadie Quería No hay Acá Los Yankees Son el equipo Que quizás Que menos Mira este análisis Menos se han adaptado A los nuevos tiempos Del béisbol Es uno de ellos Porque yo veo Que ahora El problema Es la prensa Que no le permite O sea Estar en esa ciudad El nivel de exigencia Y la prensa No permite Improvisar No porque es que A los Yankees Se le está pidiendo Ganar Mire Que pasa con los Yankees Los Yankees Es una yolita Con un motor De un Motor de 70 De una pasola Con motor de pasola Entonces usted Le está pidiendo Que llegue a Europa Entonces Los Yankees Es un equipo Que no tiene pelotero Pero todavía La gente le está pidiendo Que gane Pero que gane Que Con quien Aaron George Está un 50% Yo no lo veo Siquiera un 50% No puede correr Otros movimientos Inteligentes de Cashman Trae a ISEA Kainer Falefa O sea Y miren De los 30 equipos De grandes ligas Puesto número 23 En OPS Esa es su realidad Promedio de bateo 29 No Es que es la realidad Que yo no bateo Efectividad Colectiva De sus abridores 18 Efectividad Colectiva De sus relevistas Primeros Que trajo Dos relevistas Se fortaleció ahí Pero la 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 Lo mejor del equipo Es el relevo Y tú traes dos relevistas Pero la efectividad Y dos relevistas Dos Dos pichercitos No pero hay que decir Lo que hizo Nueva York Lo que hizo Cleveland Es para que hoy Los fanáticos Declaren un boycott Y no vayan al play Sí pero lo que usted Usted está haciendo gusto Con calma Cambia a Josh Bell Por Jan Segura Y a Jan Segura le dicen Ni pase por aquí Quédate por allá mismo No haga el viaje No haga el viaje Ni siquiera el ticket Ahora Cleveland Es una organización Que funciona Una charlatanería No pero es que Cleveland Está jugando su juego Cleveland con lo que tiene Puede ganar Tú firmas a Josh Bell En la agencia libre Para tú cambiarlo en agosto A un juego del primer lugar Sí pero tiene un retorno Ya en Segura Y lo votaste No pero el problema Es el tema del dinero Tú te deshaces de eso Mira dándole un resumen De un millón Que le van a pagar a Josh Bell En dos meses Vamos a ver De qué fue todo Por ejemplo ayer ¿Y Ryan Jarbro? ¿Qué va a hacer con los Dodgers? O Su pichercito Sí pero a tirar O para tirar la Colorado En Dodger Stadium Está bien Por ejemplo ayer Cierto mi fan fue Arizona Por el infielder y dinero Jeremy Rodríguez Brahan fue Atlanta Desde Colorado Por el revista derecho Alec Berger Baltimore Concibió a Jack Flaherty Lo cambió desde San Luis Por Drew Rohn Puede ser un abridor de impacto Y cuatro jugadores Además de De ligas menores Otros más Fue que Boston Consiguió a Luis Urias Lo cambió desde Milwaukee Necesitaba Bradley Bloodlock Lanzador derecho Lanzador derecho Otros más de los cambios Que se suscitaron O eso consiguió Luis Patiño El relevista Por dinero Tampalodio Por dinero Exacto También Jan Segura Que ya lo había Mencionado Tomás Con Josh Bell Y compañía Justin Broil Lo consigue Colorado Cambiado desde De Anahe Por dinero Entonces Edith Leonard Lo consigue Detroit Cambiado desde De Anahe También por lo mismo Por dinero Del escogido Aquí en Lido Está lo de Justin Berlander Por varios jugadores Prospectos Desde los metros No, no, no Nada Cuando yo mencioné Le tengo una noticia Del escogido ¿Cuál es? Que me enteré por ahí Ajá A ver que van a nombrar A La Manta Como asistente del dirigente Ese ya te sabe Si el dirigente Lo inició mal Si el dirigente Inició mal 2 y 8 La Manta Bueno Tiene la experiencia Tiene Milano Tiene la experiencia ¿No te va a apoyar eso? Tiene la experiencia Muy raras veces En Grandes Ligas Para tapar huecos Muy raras veces En Grandes Ligas El coach de banca Es un tipo Que ya fue dirigente Muy raras veces No es que no se dé Porque el propio dirigente No acepta eso No Porque tú tienes un tipo Detrás de tu trabajo Por ejemplo Ron Washington Ahora es el coach De Tercero de Atlanta Ahora No, no Pero que Washington Tiene un rol ahí dual Porque él es el Coordinador de infil De infil también Y es el tipo Más brillante En esa materia De Grandes Ligas Ha mejorado Es el mejor En el tema de infil Bueno, él es el responsable Del progreso defensivo De Austin Riley De todo el mundo De O.C. Alvis De todo el mundo De Dansby Suanzo De todo el mundo Los ha hecho infil Él es el caballo Ah, pero Mago Pero es que él aparece En Moneyball Él aparece en Moneyball Él tiene esa función Y es coach de tercera No coach de banco Él aparece Ahora tú Él aparece en Moneyball Aquí en Lidón Aquí en Lidón Te ponen uno Que fue manager Como coach de banco Él está diciendo a ti Un 2 y 8 Mantente ahí Tú eres Vicepresidente Pero tú sabes Lo que me dijo Luis Rojas A mí Una rueda de prensa Un 2 y 8 En los 10 primeros juegos Escucha Escucha lo que me responde Luis Rojas Una rueda de prensa El año pasado Le digo yo Óyeme El escogido Está último en todo Evidentemente No hay ningún dirigente Que con eso que tiene Aquí en la mano Pueda hacer el trabajo Que yo entiendo Que con un cambio Con una voz diferente Las cosas pueden cambiar Voz diferente O sea un tipo Que tiene 3 San Antonio En el club No es que siempre Se ha apostado a eso Pero sin peloteros Se ha apostado a eso Pero es que eso No con eso Es que con eso No se gana juego El escogido Concluyó siendo que ¿Sabes cómo aquí Se han cambiado Cursos negativos De equipo? Entraron un satrompado En el club Un rebus ¿Tú dices? Se van a separar Y al otro día Empiezan a ganar No pero eso A veces Hay gente Ejecutivo Que mandan a provocar eso Mira En chincha a fulano Para que le de dos Cajestazos A mengano ¿Cómo va a ser? Sí para que se Se pabilen Recogiendo Recogiendo cables Unos cohetes también Un club Recogiendo cables Un equipo de grande liga Hay que mandar Recogiendo cables El equipo ganador De la fecha límite No para mí justo Montilla Ganador de la fecha Límite de cambio No no te dije De los metros De los metros Los metros fueron brillantes Yo me voy a quedar Con un equipo Que hizo un movimiento Puntual Porque lo necesitaba mucho No necesariamente El más grande El más brillante Tampa Ellos necesitaban Ese lanzador abridor Y lo consiguieron En un buen momento Sí Recuerden que Tampa Tiene cuatro lanzadores Abridores En lista eleccional Que no vuelven ya No que no va a tener más Este año Y ellos necesitaban De cara a esta fecha Límite de cambio Un pelotero De esa característica Que le ayudara Para este empuje final Tenemos que hacer la pausa Antes Tomás Cabrera Tiene un mensaje Para todos ustedes En cualquiera En cualquiera de tus comidas Don Pedro Pone el sabor Disfruta la exquisita Variedad de jamones Salamis y curados Don Pedro Don Pedro Celebra todos los días Síguenos en redes Arroba Don Pedro RD Esos son los curados Que le gusta A Novoa Sí Y a mí también Don Pedro Cabroso Pausa Volvemos Estás escuchando Pío Deportes En la Super 7